En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar el servicio SSH en nuestro NAS creado con la distribución OpenMedia Bout. En vídeos anteriores vimos cómo podíamos instalar esta distribución, incluso cómo podíamos realizar una configuración inicial en el que veíamos el escenario que tenemos montado, cómo cambiar la red, acceder a la web por protocolo seguro, cambiar la contraseña de administrador y crear nuestro sistema de archivos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es configurar el servicio SSH. Para ello vamos a conectarnos a nuestro servidor, introducimos las credenciales y una vez estamos ya conectados a la aplicación de configuración, nos desplazaremos hasta la opción SSH de la categoría servicios. Hacemos clic en SSH y lo primero que vamos a hacer es habilitar el servicio. Podríamos cambiar alguna de las opciones que tenemos por defecto, una de las más interesantes podría ser especificar, decir que si queremos o no que el usuario root se pueda conectar mediante SSH. En esta ocasión lo vamos a dejar todo por defecto. Salvamos los cambios de configuración y aplicamos. Una vez ya tenemos habilitado el servicio, podemos ir a la opción usuario de administración de permisos y vamos a crear un usuario con el que nos vamos a conectar. Hacemos clic en añadir y vamos a indicar un nombre. Vamos a suponer que vamos a utilizar este usuario para realizar copias de seguridad. Por ejemplo, podríamos utilizar comandos SCP, podríamos utilizar el clonecilla live o cualquier otra aplicación que utilice este servicio. Por ejemplo, podríamos poner usuario01. Tendríamos que colocar la contraseña, repetirla y podríamos ponerle que utilice el shell barra bin barra bash. De grupos, es importante que además que el que viene por defecto de users, le indiquemos que también pertenece al grupo SSH, si no nos dejará luego realizar la conexión. Salvamos y ya como veis ya tenemos nuestro usuario creado. Aplicamos para que los cambios tengan efecto. Y ahora lo que vamos a indicar es que los usuarios tengan un directorio home. Con esto nos ahorraremos tener que crear una carpeta adrede. Habilitamos esta opción. Ya no nos pide que le indiquemos en qué ubicación se van a crear las carpetas de los usuarios que creemos. Como vemos si desplegamos aquí, en principio no nos consta ninguna ninguna ubicación, ninguna carpeta sobre la que ponerlo, entonces tendremos que hacer clic en este botón de añadir. Como veis pone añadir carpeta compartida, con lo cual es lo mismo hacer por aquí que ir a la opción del menú lateral que se llama carpetas compartidas. Vamos a crear la carpeta usuarios, donde se almacenarán, donde se crearán todas las carpetas de los usuarios que creemos. El volumen, el único que tenemos disponible, sería el de datos y la ruta que se creará en este volumen con el nombre usuarios. Podríamos cambiarlo, pero bueno, lo vamos a dejar igual. Salvamos. Salvamos la configuración y ya vemos que tenemos disponible el usuario y hemos indicado que tenga una carpeta. Vamos a hacer la primera de las comprobaciones, que será conectarnos vía SSH. Abrimos un terminal de mate y vamos a intentar conectarnos. SSH, usuario01, arroga y la interacción IP en nuestro servidor, 122.168.100.3. Vamos a conectarnos con la contraseña que hemos introducido antes y y vemos que ya estamos en el servidor NAS. Comprobamos y vemos que tenemos la carpeta de usuario en media, identificador del disco duro y usuarios, que es la carpeta que habíamos creado. Y luego se ha creado dentro de la carpeta usuarios, usuario01, que es con el mismo nombre del usuario que acabamos de crear. Esto luego nos puede suponer algún problema para la hora de introducir toda esta trayectoria que luego veremos cómo solucionar. Bueno, ya hemos visto que podemos acceder vía SSH y hacer el control remoto que nos permite el SSH, pero tenemos otras opciones como sería copiar una carpeta vía SCP. Veis que ya estamos otra vez en Ubuntu MATE y vamos a realizar una copia. Vamos a copiar este archivo al servidor NAS con la orden SCP. SCP indicamos el archivo que queremos copiar que está en escritorio y es el carminas.jpg. ¿Dónde lo queremos copiar? Pues lo queremos copiar con el usuario 01 de la máquina 192.168.103 y si quitamos simplemente los dos puntos, le estamos diciendo que lo deje en su home. Aceptamos, introducimos la contraseña y vemos que se ha copiado ya el archivo. ¿Cómo vamos a comprobar que realmente se ha hecho bien? Si volvemos a acceder y hacemos un listado de lo que tenemos en nuestro home, en nuestro home, vemos que ya tenemos el archivo, la imagen del logotipo de dieselcaminas en el servidor NAS. Otra forma de acceder o de utilizar el servicio SSH sería por medio del protocolo SFTP. Para utilizarlo podemos ir a lugares, conectar con el servidor, indicamos la dirección IP del servidor, el tipo de conexión que queremos hacer, SSH, el nombre de usuario, sería usuario 01, la contraseña. Y si veis aquí donde pone carpeta podemos indicarle la carpeta a la que queremos acceder. Aquí en principio sería al raíz, pero si recordáis, si os fijáis aquí podemos introducir la carpeta que por defecto está en la carpeta raíz, pero también podríamos introducir todo lo que sería la trayectoria hasta el home, que es un poco larga. Ahora vamos a verlo. Hacemos la conexión, nos hemos conectado, como veis, como os he indicado que estamos en el raíz, tenemos aquí todas las carpetas del raíz del sistema. Para acceder a nuestro home tenemos que ir a media, identificador del disco duro, usuarios y ya por fin accederíamos a nuestros archivos. Como veis es un poco engorroso. Si hacemos clic aquí vemos que realmente estamos utilizando el protocolo SFTP. Tenemos aquí la ruta completa. Lo que podemos hacer para solucionar esto es crear un enlace simbólico en el servidor para acceder directamente, por ejemplo, a toda esta trayectoria o incluso quisiéramos también a la carpeta donde están todas las carpetas de usuarios. Vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Bueno, vamos a conectarnos con el usuario root para realizar el enlace simbólico. Vemos que estamos en la máquina NAS con la distribución OpenDayAbout y accedemos a la raíz del sistema. Lo que vamos a hacer ahora es crear el enlace simbólico con el comando ln simbólico y ahora le indicamos la carpeta sobre la cual vamos a hacer el enlace y el nombre que va a tener este enlace que como pusimos a volumen le pusimos la etiqueta datos pues vamos a poner el mismo nombre para el enlace. Comprobamos que tenemos el enlace creado y si accedemos realmente estamos viendo que estamos viendo la carpeta usuarios que es la que habíamos creado para alojar todas las carpetas home de todos los usuarios que creemos. Vale, una vez ya tenemos esto podemos volver a realizar la conexión anterior para ello vamos a desmontar esta y volvemos a hacerla. Conectamos con el servidor 190 268 103 el tipo de conexión va a ser SSH de nuevo y aquí en la carpeta le vamos a poner raíz datos usuarios y ya usuario 01. Os recuerdo que hemos comentado que podríamos haber hecho que el enlace simbólico datos directamente también cogiera usuarios con lo cual hubiésemos puesto simplemente datos usuario 01. Introducimos el nombre de usuario y su contraseña y realizamos la conexión y vemos que en esta ocasión ya nos ha llegado directamente a SSH. Esto que acabamos de hacer es particularmente útil si estamos utilizando este usuario por ejemplo para realizar las copias de los sistemas de nuestra red con clonecilla live. Y aquí tenemos que introducir a mano toda la trayectoria donde queremos dejar la imagen que estamos creando. Este es un vídeo de Roman Carceller, profesor de informática.